¿Cómo les va? Muy buenos días, exactamente 11 de la mañana con un minuto. Ayer, reuniones de comisión importantes, hay muchas expectativas en torno a todo lo que va a pasar en la Cámara Alta en los próximos días con el tratamiento de la Ley Bases. Tenemos para las 11 y media una nota con un representante de la provincia de Salta. Ahora vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver incluso con solicitadas que aparecen hoy sobre el tema no saldado del tabaco. Hay declaraciones de senadores que dicen no somos los escribanos de la Cámara de Diputados. Así que comienzo con mis compañeras. Primero, Carolina Ramos, como Leva Ramos, que dice muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen viernes. Bueno, cerrando una semana extenuante en materia de trabajo legislativo. Tuvimos finalmente la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal. Por supuesto, Pato, todas las miradas puestas ahora sobre el Senado, que la semana que viene va a arrancar el debate. El día martes ya hay un cronograma tentativo por el cual el oficialismo busca, en un escenario ideal, poder dictaminar ambos temas el día jueves. Hay que ver cómo se comporta la oposición, la oposición más dura en este caso Unión por la Patria, y también los senadores que responden a gobernadores peronistas, aquellos que no tienen gobernadores a los cuales responder, y aquellos que pertenecen a sellos provinciales. Hay un amplio espectro de senadores que van a definir la suerte de estos dos proyectos, y se especula también con la posibilidad de que se introduzcan cambios, lo cual haría que ambos vuelvan a diputados, y esto colisionaría un poco con los planes del gobierno de tener las dos leyes sancionadas antes del 25 de mayo. Así que vamos a ver qué sucede a partir de la semana próxima. Bueno, mañana muy fría, te pido por favor, Cafferata, no te me resfríes. Buen día, ¿cómo le vas, señora? ¿Qué dices? Efectivamente, fue una semana muy intensa, Pato. Y a mí me destruye que era el lunes, estaba batiendo, íbamos por la hora más o menos 15, 16, del debate de la ley bases y del paquete fiscal, porque ahora recordemos que se unificaron los discursos, por más que las votaciones fueron diferentes, y en el pasillo que lleva a Pasos Perdidos, teníamos a varios diputados de Hacemos Coalición Federal que te decían, esto vuelve en un mes. ¿Ah, sí? Porque es muy probable que así como salga, vaya a tener modificaciones en el Senado, así que vamos a tener de nuevo esta discusión en la Cámara de Diputados, llevando a que la Cámara de Diputados debata por tercera vez la misma ley bases. Entonces, obviamente, faltan que se den las conversaciones, vos lo decías, Pato, hay una postura muy fuerte de los senadores de nosotros no somos una esquivanía, tenemos nuestras propias conversaciones, exigimos la presencia de los funcionarios que van a estar presentes la semana que viene, dennos tiempo aparte para revisar la letra chica de los dos proyectos de ley, el orden del día con la aprobación salió hoy en la mañana, hay como que darle un tiempo a los senadores a que lo analicen, pero con la perspectiva de que hay algunos puntos, por ejemplo, en el caso de la restitución del impuesto a las ganancias, que ya tiene en contra a casi todos los senadores patagónicos, que en el Senado pueden ser claves a la hora de voltear ese capítulo en particular. ¿Y qué pasa si efectivamente lo voltean? Bueno, va a tener que volver a diputados, pero ¿qué pasa con el acuerdo que tiene el propio Gobierno Nacional con los gobernadores? Para el cual la restitución de ganancias, que es un impuesto coparticipable, era un poco la llave de las negociaciones. ¿Qué pasa si se cae uno de los pocos puntos que implicaban recursos directos para la provincia? Bueno, hay que pensar ahí cómo van a ser las conversaciones políticas con los mandatarios. Bueno, para la gente que necesita que estas leyes sean paridas, a ver, recordemos, es factible entonces que vayan a la Cámara de Senadores, que haya modificaciones y vuelva diputados. Cuando vuelve modificada, por ejemplo, ganancias, y en Senado subieron los pisos, que es una posibilidad, por ejemplo. Venimos acá, ¿y qué pasa acá? Acá hay dos opciones. O ratifican la media sanción del Senado, o sea, aceptan los cambios, o insisten con la sanción original. No hay chances de una tercera posibilidad de volver a hacer modificaciones, no. O aceptás lo del Senado, o insistís con la media sanción de diputados. Si se repitieran los votos, obviamente que insistirían con la versión original, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el debate. Pato, el día martes seguramente va a empezar el debate de la ley Bases. Van a asistir funcionarios, va a asistir el Secretario de Hacienda, va a asistir el Vicejefe de Gabinete. Seguramente también el miércoles empiece también el debate del paquete fiscal con funcionarios de Economía. Y el día jueves, como te decía, está previsto que se firme dictamen. Al menos son los planes de la Libertad Avanza. En esto ya está trabajando la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se reunió esta semana con Karina Milei en el Senado. Y también Guillermo Francos, que ayer se reunió, por ejemplo, con el gobernador Jaldo de Tucumán. Sí, por ahora te pido un título. Enseguida viene María Cafferata con las placas. Pero hoy la leí a otra compañera nuestra, Laura Serra, diciendo que se reunió Educación. Y que hasta el PRO está apoyando la convocatoria a autoridades para avanzar con el tema presupuesto universitario. Sí, ayer se reunió la Comisión de Educación. Se planteó un cronograma de trabajo, Pato, para abordar los proyectos de financiamiento universitario. Va a haber dos reuniones informativas, Pato, los días 7 y 14 de mayo, con rectores de universidades, federaciones universitarias, y a funcionarios también del área educativa. Y se planteó como posible fecha de dictamen el día 16 de mayo. Pero, Pato, obviamente pasa lo mismo que con jubilaciones. La Comisión de Presupuestos y Hacienda es el filtro para que avancen estos proyectos. Por eso esto es todavía una parte del camino legislativo. En paralelo, digamos que hubo reuniones, por un lado, de autoridades del Ejecutivo, con autoridades de la UBA, a solas y después con otros rectores. Y hasta acá, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nos volvimos a presentar, no había diálogo. Participa el Secretario de Educación, está Corrido Álvarez, pero la plata todavía no aparece, que es la urgencia esencial de rectores y decanos. María Caferata, Reforma Laboral. Diga, María. Vamos a Reforma Laboral, que fue un poco el núcleo del conflicto en su momento, en el debate en la Cámara de Diputados. No es tan así en el Senado, al menos los que están siendo los capítulos más conflictivos de la ley base, al menos no tiene que ver con Reforma Laboral. Ahí el camino está un poquito más allanado, en comparación con otros puntos, como puede ser el régimen de incentivo a las grandes inversiones, o incluso ganancias, o las facultades delegadas, que ahí están recibiendo algunas críticas puntuales por algunos senadores. Pero la Reforma Laboral, y su versión más acotada, que se había logrado negociar con Miguel Ángel Pichetto, parece que camina con mayor comodidad. Los 140 votos, María, ahí no hay votos peronistas. Vamos a ir punto por punto, porque esos 140 votos a favor son del capítulo 1. Yo te traje los cuatro capítulos, porque recordemos, en la votación en particular fue finalmente no por artículos, sino por capítulos, y particularmente la Reforma Laboral, el capítulo laboral, tiene cuatro capítulos, que cada uno plantea modificaciones distintas, y ahí, según cada uno de los capítulos, tuvo votaciones distintas. No fue lo mismo lo que se votó para el caso, por ejemplo, de la eliminación de las multas por trabajo no registrado, que fue uno de los tres puntos que había planteado Pichetto, que en la práctica sostiene que, si a vos la justicia descubre que vos tenés empleado a una persona hace muchos años, y no lo tenés blanqueado, bueno, se elimina el establecimiento de una multa. Digo, en todo caso, que te cobren menos para blanquear, pero que te regalen la plata por una infracción que cometiste, es como rarísimo, ¿no? Sí, porque... Afecta a tu economía, obviamente. La Reforma Laboral, supuestamente, tiene como objetivo conseguir y lograr generar más trabajo formal. Esto no queda del todo claro cómo funcionaría lo que es, es una medida pro-empresarial, claramente, pro-empresarial, lo que te dicen algunos diputados, es, bueno, y que sea más pro-pyme, que son las que les cuesta más lidiar con algunos juicios laborales. Es como un blanqueo. Pero en la práctica, sí, es un blanqueo, y en la práctica no hay ningún costo para los empleados, empleadores, perdón, en el caso de que te tengan en relaciones de informalidad. Pero bueno, curiosamente, tuvo el acompañamiento de 140 votos a favor. Que es un buen número. Muy bueno, claro. Es casi el mismo que hubo en la aprobación en general y que ahí tenés la gran mayoría de la Unión Cívica Radical, coalición cívica, hacemos, pero es todo de los provinciales. Los únicos en contra son los de Unión por la Patria, los de la izquierda. Incluso hay solo una abstención que en ese caso era del cordobés Bruje, ¿no? Sí. Había como un acompañamiento muy claro de parte del recinto de eliminar las multas por trabajo no registrado. Ahora vamos a otro de los puntos. Acá empiezan a marcarse algunas diferencias. Acá tenés 138. Perdés dos más. Ya vamos bajando. Vamos bajando. Acá pasan también algunas cosas. Empiezan a haber más ausencias. Algunos se levantan, van al baño, que también es una forma de votar, ¿no? Esa ya la sabemos. Pero en el capítulo 2 lo que sostenía el título de reforma laboral ampliaba el periodo de prueba a seis meses, que sabemos que la ampliación de estos seis meses puede ser mayor, pueden ser ocho meses, en el caso de que sean hasta 100 trabajadores, e incluso un año para el caso de las empresas más chiquitas que emplean hasta cinco trabajadores. Y también incluía esto que sumó el radicalismo en su propuesta de reforma laboral, que tenía que ver con el agravamiento indemnizatorio por despido motivado por acto discriminatorio. En este caso tenés 138 votos afirmativos, 112 negativos y tres abstenciones, ¿no? Vas reduciendo, se amplían la cantidad de las abstenciones, particularmente por el punto de periodo de prueba. Pero vamos a ver, podemos que es uno de los que tuvo menos cantidad de acompañamientos en el recinto, que es el capítulo 3, vamos a la próxima placa, que ya son 136 afirmativos. Y acá tenés la creación del fondo... El cese laboral que va a reemplazar a las indemnizaciones, que fue una discusión larguísima, que esto estaba incluido originalmente en el DNU 70-20-23 y ahí tenés 136 afirmativos. Perdóname, ¿este es obligatorio o no? Porque yo veía, por ejemplo, a Lázari, que es el propietario de una pyme y muy liberal, diciendo que él no estaba de acuerdo, ¿por qué tengo que poner plata si yo no quiero despedir trabajadores? Decía él, ¿no? No es mi negocio en la pyme generar un fondo porque yo apunto a no despedirlos. ¿Cómo va a ser eso? ¿Va a ser obligatorio o el que no quiera no lo hace? ¿O es por gremio? ¿Cómo es eso? A ver... Yo entiendo que, perdón María, va a ser, podés optar por la indemnización tradicional, por el fondo de cese o también por un sistema de seguro privado, ¿no? Que lo propuso el radicalismo eso. Sí, el tema, dos cosas ahí. Primero, ¿qué va a ser el cese, el fondo de cese laboral? No lo sabemos porque lo deja en manos del Ejecutivo, que le dé una forma, el proyecto de la reglamentación tiene la reglamentación y cómo va a estar conformado, con qué aportes. Ahí, el articulado es poco definido en términos de lo que va a terminar apareciendo, así que hay que ver qué es lo que se puede designar. Y por otro lado, a ver, sí, es optativo. Las empresas pueden definir si prefieren un fondo de cese laboral o si prefieren una indemnización. La ley habla de las convenciones, digamos, las convenciones que trajo, no, los acuerdos que hay entre empleador y trabajadores. El tema es que sabemos por la relación desigual de poder que existe entre empleador y trabajadores, que es una decisión del empleador. Es el empresario el que decide y ahí los trabajadores tendrán que acatar, aunque eso no les termina conviniendo, como puede suceder en muchísimos otros casos. Y en este caso, aumentaron las abstenciones y no son las abstenciones que estaban habiendo a lo largo de toda la votación, sino que las abstuvieron todos los diputados presentes en la coalición cívica, marcando su diferencia con la inclusión del capítulo este de fondo de cese laboral. Y vamos al último capítulo que tiene que ver con lo del trabajador independiente. 136 también. Y ahí también. A ver, el trabajador independiente es una categoría que incluye el gobierno nacional que sostiene que los trabajadores independientes van a poder tener hasta cinco colaboradores para cualquier tipo de emprendimiento productivo sin que exista vínculo entre ellos. De alguna manera lo que hace... Ya hablamos esto y para mí es un poco chino, pero bueno, que son todos iguales. Es eliminar la responsabilidad directa por sobre todo los trabajadores. Elimina de hecho la relación laboral, es decir, que vos no tenés ningún tipo de responsabilidad con la cual, con la gente que vos empleás. Hasta cinco. Hasta cinco, pero bueno, de alguna manera te permite contratar en situaciones mucho más irregulares, con menos derechos laborales, a mayor cantidad de gente, porque yo soy un trabajador independiente que contrato a otros trabajadores si yo contrato tus servicios de consultoría durante diez meses, tu servicio y cuatro más, y un día te digo, che, se terminó el trabajo, nada, es como si no nos hubiésemos conocido. Sí, exactamente, pero no solamente vos que me contratás a mí, sino que yo subcontrato a otras cinco personas, esas otras cinco personas a vos no te pueden reclamar nada. No, claro. Somos todos trabajadores independientes. Hacemos como que nos conocemos, pero no nos conocemos legalmente. Entonces no hay responsabilidad y ahí de vuelta 136 votos afirmativos fondos ese laboral y el caso de los trabajadores independientes son los puntos que estuvieron más flojos de apoyos en el caso del capítulo laboral. Pero de vuelta, Pato, Caro, me parece que por cómo se está dando en el Senado, si bien hay planteos de incluir modificaciones, la reforma laboral me parece que pasa bastante igual de como salió en la Cámara de Diputados. después con el reclamo del radicalismo que lo planteó Martín Tetás de discutir en comisión la posibilidad de incluir lo que se quitó del dictamen finalmente que es la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas sociales solidarias de los sindicatos. Que fue el pedido de Martín Tetás justamente en la votación en particular. Lo que pasa es que no se llegó a votar directamente como si se pudo votar la incorporación del capítulo tabacalero porque en ese caso en el caso de Tetás eran agregados de artículos como se estaba votando por capítulos. Bueno, Menem ni siquiera habilitó la votación y el miembro informante que era Santiago Santurio dijo no aceptamos ningún cambio. Así que esa modificación que la UCR decía esta es la verdadera pelea contra la casta no avanzó. Sí, acá viene una cuestión que creo que lo hablamos con vos María que tiene que ver con lo que va a pasar con el fuero laboral que es un fuero que se defiende mucho. Yo recuerdo que Mauricio Magno en su condición de ex empresario tenía un enorme recelo por no ser más duro contra el fuero laboral porque él decía que obstaculiza todo que frena todo que hay una industria del juicio ¿se acuerdan? Y del otro lado estaba Recalde ¿no? Que había sido presidente del bloque de acá de diputados en ese momento de la Frente para la Victoria pero lo que te dicen los y las abogadas laboralistas es que va a ser una ardua pelea y que muchas de estas cuestiones no van a ser aceptadas por la justicia porque lo que te dice es que como premisa fundamental en la industria laboral en la justicia laboral vos no podés convalidar nunca algo que sea una cuestión que va en detrimento de derechos anteriores va a ser complicado pero me parece pero bueno es la tenda discusión con los derechos adquiridos vos no podés perder derechos que ya conseguiste si eso está establecido la discusión es va a ser para los nuevos trabajadores en todo caso hay que ver muchos de los capítulos de tanto ley bases como del paquete fiscal están bajo amenaza de ser judicializados claro también es cierto que es algo común que sucede muchas veces cuando se avanza en alguna legislación pero sí la reforma laboral también es cierto es un foro muy combativo bueno fíjate fue la primera cuestión que apareció una cautelar sobre el DNU del ejecutivo exacto claro y el motivo por el cual se terminó incluyendo en la ley bases cuando no estaba originalmente porque en el DNU lo terminaron pochando es decir intervino la justicia directamente hay que ver como se resuelve igual viste Pato que durante el debate también el fuero laboral fue elegido como el enemigo designado en muchos de los discursos el peligro de la industria del juicio estuvo ahí y justifica al menos en lo que sostienen los diputados en la razón de ser de por qué vas a eliminar las multas por trabajo no registrado por ejemplo ahora una cuestión que por lo menos es la sensación que tengo yo la verdad oposición frontal del movimiento obrero me parece que no hubo creo que la interpretación de ellos era che la sacamos barata ¿no? me parece y que no haya estado incluido el aporte el aporte solidario el aporte sindical fue un guiño bastante importante hacia el sindicalismo exactamente recordemos además Pato que el gobierno tenía intenciones de introducir una reforma laboral de unos 60 artículos de hecho esto fue lo que en el último tramo de las negociaciones trabó bastante el diálogo recuerdo el día anterior al plenario de comisiones donde había dudas respecto al avance de la ley base justamente por el tamaño de la reforma laboral finalmente por presión fundamentalmente de Miguel Pichetto se termina acotando esta reforma a estos 15 puntos que están resumidos en estos capítulos que detallan María María Caferata perdón pregunta sensible digo porque viste que hay un gran tema con los trabajadores públicos donde el gobierno de pronto te dice mirá yo te quiero despedir no te puedo despedir porque tenés estabilidad entonces lo que hago es te corro de tu trabajo porque hay organismos que cerraron estás en comisión trata de conseguirte algo y hay una discusión legal sobre si después de cierto tiempo si vos no conseguís una nueva ubicación si el ejecutivo estará en condiciones de despedirte que es un tema viste UPCN y ATE es un enorme lío de esto no hay nada legislado ¿no? en este paquete bueno sí efectivamente apunta a eso la posibilidad aparte de Javier Milei de eliminar organismos públicos apunta directamente a eso sí pero digo ¿está plasmado en alguno de estos artículos de la reforma? no me parece sí ese artículo aparte de la reforma del estado ah está bien incluso vos decís que no hubo mucha posición de los sindicatos hubo una movilización masiva el primero de mayo que una de las primeras banderas tuvo que ver con la oposición con la ley bases y contra el DNU y está siendo preparado un paro general para la semana que viene que también una de las principales banderas tiene que ver la posición a la ley bases y la posición al DNU lo que pasa es que tenés dirigentes como Pablo Moyano que ha salido muy fuertemente por eso por eso digo pero está bien la CGT también tira y negocia como muchos sectores organismos sectoriales quiero decir la CGT negoció habló con Pichetto y con varios diputados nacionales apareció ATE más que UPCN también sí por ejemplo bueno ATE siempre ha sido mucho más combativa que UPCN pero bueno es eso negociar por un lado para evitar las cosas más conflictivas pero al mismo tiempo dando una demostración de fuerza en la movilización que hizo el primero de mayo ¿te quedaba algo pendiente antes que yo preguntara esto? bueno vamos a ir enseguida con Caro Ramos les recuerdo que a las once y media de la mañana tenemos una nota con un diputado de la libertad avanza por lo que va a pasar acá por lo que va a pasar en el Senado por lo que pasa con estas cuestiones que estábamos señalando recién así que bueno Caro Ramos y placas tenemos las placas de Carolina Ramos todavía no bueno las vamos esperando entonces a las placas de Caro Ramos que va a estar hablando de privatizaciones sí de privatizaciones ya que vamos desglosando algunos capítulos de la ley base ya hablamos de reforma laboral y vamos a pasar al capítulo privatizaciones seguramente en el próximo bloque vamos a ver qué votos tuvo ese capítulo que anduvo por los 138 afirmativos y cuáles son finalmente las empresas que quedan sujetas a privatización con algunos matices ¿no? va a haber cuatro sujetas a privatización total otras cuatro posible de concesiones y otras dos que van a tener regímenes especiales Ramos y estamos con María Cafferata consultas a ambos ayer estuve ambas ayer estuve con una autoridad del bloque de Unión por la Patria y le pregunté por lo que pasó con la votación del tema tabaco donde hubo 21 votos afirmativos y 60 y pico de abstenciones ¿no? y algunos de los que votaron a favor me dijeron mira este es no el final sino el comienzo de alguna diferenciación que podemos tener dentro del bloque lo que me dicen de los dos lados es que está absolutamente descartada cualquier división vamos a seguir conviviendo lo que pasa que a veces vamos a votar de manera distinta eso me dice Unión por la Patria y les pregunto en el radicalismo también hubo sismas hubo divisiones distintas hubo un Rodrigo Loreo que dijo estoy en contra de toda la ley base pero voto a favor porque hay que dar una esperanza a la gente pasó en el PRO pasó en Hacemos digo esto que pasó con el tratamiento de la ley base puede generar divisiones en algún bloque o no o se van a tramitar con el bloque con los bloques unidos no sé claro vos probablemente pensás lo mismo se va a dar todo un proceso de reestructuración que la Cámara de Diputados después cuando se sancione la ley bases tenemos rupturas como la salida de la coalición cívica de Hacemos Coalición Federal y tenemos un poco se dio cuenta de las diferencias que había dentro del radicalismo respecto a con algunos sectores votando en contra de unos artículos mientras otros votaban a favor es cierto que el radicalismo logró mantener cierta unidad en la votación en general con los diputados más duros en contra de la ley solo absteniéndose también el PRO ocupando un lugar de sostén de Martín Menem a lo largo de toda la sesión Cristian Ritondo y Silvia Lospenato como sosténes técnicos y también políticos ayudándolo a navegar la aprobación en general y después en particular y el radicalismo buscando a ver qué lugar ocupan después en la Cámara de Diputados en términos de oposición que quedó muy pegada al oficialismo como vos decís Pato con Rodrigo Loredo diciendo estoy en contra de todo pero voto todo a favor bueno tienen que buscar a ver cómo se diferencian y qué identidad propia tienen con una interna muy fuerte y para eso es muy importante la agenda parlamentaria que se va a dar después de la ley base que por ahora más allá de la Comisión de Educación parece que todavía no se termina de activar y no lo va a hacer hasta que exista la sanción del paquete fiscal y la ley base ahí estamos esa es María Cafferate estamos con Caro Ramos esto es la primera mañana me dicen que está esperando el diputado Moreno Ovalle hombre de la provincia de Salta pausa y ya venimos dengue, zika y chikungunya prestá atención a estos síntomas si tenés fiebre alta 38 o más de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza en especial detrás de los ojos muscular y de las articulaciones diarrea dolor abdominal náuseas y o vómitos malestar general cansancio decaimiento erupción en la piel sangrado en nariz encías u otras partes del cuerpo no te automediques toma mucho líquido usa repelente y acercate a un centro de salud y acercate y acercate una y acercate y acercate de salud La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de tres a cinco secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de dos años. Para que la comisión funcione, debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. El dictamen propone una resolución o decisión sobre un proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre un proyecto en el recinto. Bueno, estamos en este tramo de la primera mañana con el diputado Moreno Ovalle, hombre de la provincia de Salta. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Muy bien, un gusto, por supuesto, estar compartiendo con ustedes. Bueno, a ver, diputado, presentación en sociedad, datos. Me dice, vengo del sector productivo. ¿Cuál era la vida previa antes de ser diputado? Fue también diputado provincial. ¿Productor de qué? ¿Tabaco? No, curtiembres. Sacamos el cuero y después curtimos. Tiene muy buena ganadería Salta en algún aspecto. Está empezando recién. Está empezando, obviamente, nuestro trabajo es darle y abastecer a los productores, a los, digamos, a los pequeños productores, pequeños fabricantes de calzado, marroquineros, talabarteros, todo un sector de pequeños trabajadores que están empezando, obviamente, con un futuro promisorio, y nosotros abastecemos el cuero a todos estos sectores que, bueno, estamos apoyando a ese sector. Paso por el peronismo en algún momento, después diputado provincial de Libertad avanza. Y ahora, a ver, ley bases. Se aprobó acá, le estaba preguntando yo, mientras esperábamos el comienzo de la nota, por la interna en el Senado. Y él me explicaba que había un senador más cercano al gobierno, que posiblemente apoye, que es el ex gobernador Romero, y que hay otros dos más vinculados al peronismo, cuyo, a ver, pronóstico es más duro o más difícil. ¿Qué cree que puede pasar en el Senado? Bueno, yo, como les digo siempre, empecemos a pensar como argentinos. Ya vamos perdiendo cuatro meses que no tenemos una ley para empezar a pensar en un proceso de desarrollo y de crecimiento del país. Lamentablemente, esos intereses mezquinos de algunos sectores o algunos sectores que están pensando en la destitución de este gobierno, que se están equivocando, se están equivocando y mal, creen que vamos a fracasar y no vamos a fracasar. Perdóneme, ¿tienen nombre y apellido? Usted dice que hay sectores que... No, no quiero dar nombres. Está bien. Justamente lo van a ver en las votaciones que se están haciendo. Creo que ya empecemos a pensar como argentinos. Venimos de fracasos, fracasos anteriores que ya los gobiernos anteriores han fracasado. Hoy la película de Argentina, la foto de Argentina, inflación, desocupación, pobreza, economía informal. Por favor, empecemos a pensar en serio y empecemos en un proceso y un proyecto que sabemos que va a andar bien. Y por supuesto, el temor que tienen es que ellos esperan el fracaso de este gobierno. ¿Para qué? Para volver a ser gobierno y volver a impulsar políticas populistas que nos llevaron a esta situación. Pero bueno, se están equivocando. Y espero que los senadores tomen conciencia y empecemos a pensar ya como argentinos, como un proyecto de argentinos para argentinos. No con sectores partidarios que eventualmente puedan apostar distintos. Lo que pasa es que era un escenario que me parece que era previsible para el gobierno. Digo, si ganaba como terminó ganando el presidente Milley, estaba como escrito que la cuestión en el Congreso iba a ser complicada. Porque más allá de la muy buena elección que tuvieron, bueno, se logran 40 diputados y 7 senadores, que puede ser mucho, pero en función de lo que era el Congreso, por ahora son minorías, ¿no? Sí, bueno, justamente es la habilidad, obviamente, del presidente Milley, del presidente de la Cámara de Diputados también, que tuvo mucha participación en este tema. Pero te diría que para nosotros es un triunfo muy fuerte después de tener tan pocos diputados que muchos diputados amigables nos apoyen porque están convencidos en el que el país necesita un cambio. Con una consulta, digo, fue una cosa rara, la verdad, porque uno trabaja hace un tiempo acá y que haya un cambio de presidente de bloque, generalmente no pasa y les tocó a ustedes. Tal vez son los dolores del parto de crecimiento, ¿no? Pero que hayan tenido que cambiar al presidente, el de Osago, que haya pasado el episodio pagano. ¿No son cuestiones que ustedes deberían haber tramitado de otra manera? Bueno, yo creo que quizás por la poca experiencia que se pueda tener de algunos diputados puedan haber pasado estas cosas. No lo veo de otra forma, al contrario, el diputado Osago está con nosotros, está apoyando el proyecto, o sea, sigue él y su bloque, sigue apoyando. ¿Eso cómo está? ¿Tienen un interbloque ellos? ¿Cómo se está resuelto? Ellos tienen un bloque y, bueno, obviamente, sí sé que han apoyado, nos están apoyando permanentemente a nosotros. Y Pagano también vino a votar. Pagano apareció, realmente me alegré muchísimo de verla, que, bueno, votó, por supuesto, así que estamos todos convencidos que estamos en el cambio. Ahora, ¿desde dónde? Eso se acomodará de a poco, pero sí estamos convencidos. Moreno Valle, diputado salteño, le pregunto, ¿ustedes cuando se juntan ahora, digo, están previendo que la ley base vuelve para con ustedes o no? ¿O creen que en el Senado esto se puede terminar votando sin cambios? Bueno, yo espero que no vuelva. Ah, está bien. Personalmente, espero que no vuelva. No, ¿y por qué te digo esto? Porque vamos a tener los tiempos realmente acotados. Se va a tratar la semana que viene en comisiones, la otra semana va a ser tratado ante todos los senadores. Y después, bueno, el 25 de mayo, yo creo que va a ser un día histórico para Argentina, porque algunos me dicen, sí, firmar una ley. No, no se van a firmar leyes. Lo que se va a firmar son políticas de Estado, políticas de Estado que lamentablemente nos están faltando a nosotros. Eso es lo que se va a apuntalar el 25 de mayo, con obviamente iniciativa del presidente Millet. Entonces, sí, políticas de Estado. ¿Qué significa políticas de Estado? No gastar más de lo que corresponde, de lo que tenemos que, de los ingresos. No emitir más. Bueno, son todas políticas que cualquier gobierno, sea del signo político que sea, tienen que respetarla. Y lo vemos en los países limítrofes, sin ir más lejos. Países, gobiernos de derecha, gobiernos de centro, gobiernos de izquierda, siguen con la misma política de Estado. Nada más cambia la sensibilidad para aplicar esas políticas. Sí, sí, coincido totalmente con usted. Pero vio lo que pasó con la calle Pou cuando vino acá. Vino un encuentro de presidentes o sectores liberales. Y él dijo que era un gran liberal, pero que él quería un Estado fuerte. Yo creo que lo que pasa es que los cambios en Uruguay, por ejemplo, que nos queda acá cerca, son cambios menos traumáticos, ¿no? Digo, entre lo que era Pepe Mujica y lo que era Tabaré Vázquez y la calle Pou, hay menos diferencia que acá que pasamos de Alberto de Cristina, pasamos a Millet. Acá hablamos de... Entonces es muy complicado a veces. Acá hablamos de dos sectores muy fuertes, pendulares. Sí, claro. Lamentablemente es eso. O sea, no hay una diferencia muy clara de qué es lo que está pasando. Así que esto se puede arreglar. Yo incluso pienso... ¿Sabe cómo se va a arreglar esto? Con paciencia. Digo, más que con paciencia, ¿sabe con qué? Entendiendo que hay un otro que yo no lo voy a poder captar nunca. Porque ayer veía una encuesta, ¿no? Que me pareció muy seria de si están de acuerdo con Millet. Y ¿sabe qué decía? Que hay un 45%, que es muchísimo, de voto de mucho respaldo a Millet. 45%, después de todo lo que pasó, le des un montón. Pero tenés un 45% exactamente en contra también, ¿eh? Exactamente en contra. Y un 10 que mueve la aguja. Pero este es el... Y a Cristina le pasaba lo mismo, y a Fernández también, y a Macri también, ¿eh? Ahora, no puedo pretender con mi 45 gobernar al resto del 55 porque voy a chocar. Tengo que ver cómo convivo, que no es fácil. Bueno, hay que hablar de consenso. Claro, claro. Por eso vuelvo a repetir, hay que empezar a hablar ya de consensos, respetar al que piense distinto, pero hacerle entender que estos cambios son lo mejor que le puede pasar a Argentina después, por supuesto, de la experiencia traumática que vamos teniendo después de estos últimos años. Así que creo que es importante el consenso, el diálogo, y bueno, eso lo estamos logrando. Nosotros con pocos diputados hemos logrado lo que hemos logrado. Así que me parece bien. Me dijo Ovalle, que hablamos un ratito antes de empezar, que tiene un proyecto en Salta, que es una provincia muy limítrofe. ¿Para qué? ¿En materia de atención a quiénes? Salta, a través de un DNU del gobierno provincial, decretó que todos los extranjeros que vengan a atenderse problemas de salud a Argentina, tienen que pagar. Sí. Un hospital... O sea, eso, por ejemplo, vos vas a Jujuy y no tenés esa ley. No, no, no. Ley provincial, Salta. Estos son los extranjeros, no los residentes, que quede claro. No, no, claro. Los extranjeros, que hay muchos extranjeros que vienen a hacerse tratamientos, o venían a hacerse tratamientos a Salta, remedios caros, etc. Entonces, eso sí van a tener que pagar. Eso, para que tengamos una idea, en un hospital, un mosocomio, del norte, de frontera, tenía un 20% del presupuesto en atención a extranjeros, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. ¿Y el proyecto suyo a dónde va? Mi proyecto es un proyecto nacional, que se va a agravar a todo el país, en todos los hospitales públicos, a los extranjeros. Replicar lo que hace Salta. Yo lo amplío mucho, porque también se respetan, por supuesto, los acuerdos bilaterales que pueden haber entre gobiernos y demás, todo eso sí vas a formar parte. Pero sí darle algún marco a todas esas atenciones de extranjeros, extranjeros para ser mucho más amplios, que quieran venirse a atender a Argentina. Ahí estamos. El diputado, entonces, Moreno Ovalle, hombre de la libertad, avanza, provincia de Salta. Diputado, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Muy bien. Y nosotros vamos con Fernando Iglesias, hombre del PRO, que ayer decía esto luego de la convocatoria a una reunión de relaciones exteriores, donde se escuchaba básicamente a víctimas de secuestros de jamás desde el 7 de octubre. Una reunión complicada, participó mucho el peronismo, participó Santiago Cafiero, no era sencillo el manejo, tanto que cuando terminó vi una cosa que no es demasiado usual. Vi a un hombre del peronismo saludándolo a Fernando Iglesias, pensamos diferente, pero manejaste bien una reunión sensible. Fernando Iglesias, a ver. La reunión estaba acordada desde hace tiempo y participaron todas las fuerzas democráticas representadas en esta Cámara, exigiendo lo mínimo, la aparición con vida y la inmediata liberación de los nueve argentinos que están secuestrados por una organización terrorista jamás. Me parece que era una reunión de vida que trata de darle relevancia a un tema que está pasando por debajo del radar del debate público y que debe tener relevancia. No puede ser que nueve argentinos estén secuestrados, desaparecidos, y uso con intencionalidad el término, y que no estemos todos reclamándolo. Hoy dimos un paso adelante y la participación de todas las fuerzas democráticas del Parlamento testimonia una voluntad común de luchar y de exigir su liberación. Estuvo presente el embajador de Israel y le solicitamos una información sobre cuál era la situación actual, cosa que hizo, y lo que nos pedían era justamente eso, que estuviéramos unidos en este reclamo, que no hubiera grieta, y me parece que en este caso específico en absoluto corresponde. Las manifestaciones por parte de todos los sectores que estaban presentes también, Unión por la Patria, el Radicalismo, la Coalición Cívica, Hacemos, el PRO y la Libertad Avanza, es decir, la absoluta mayoría de nuestro Parlamento, fueron concluyentes. Y se acordó, primero, constituir una comisión de seguimiento de la situación, mantener una relación permanente, y también solicitar al presidente de la Cámara que al inicio de cada una de las sesiones del plenario se lea una declaración de exigencia de todos los grupos políticos argentinos a favor de la liberación inmediata de nuestros compatriotas. Bueno, ahí estamos, quedan apenas, ¿cuánto? 18 minutos para el mediodía. Estamos con María Cafferate, estamos con Caro Ramos, estamos con Caro Ramos y lo que tiene que ver con educación, porque es un tema clave, y porque, repito, la marcha fue muy, muy importante del día 23, están avanzando las cuestiones en torno a eso, y también tenemos privatizaciones. Sí, Pato, no sé si tenemos las placas, pero podemos repasar un poco cómo se dio la votación del capítulo de privatizaciones, que fue el título 2, capítulo 2, bastante próximo, apenas arrancó la votación en particular, uno de los primeros temas fue el de privatizaciones. Antes de meternos de lleno, Pato, hay que decir que este tema generaba mucha tensión en la primera votación de la ley base, sin embargo, el tema sufrió una reducción bastante importante en cuanto a cantidad de empresas, y en la recta final del tratamiento legislativo se dio la eliminación del Banco Nación del listado de compañías a ser privatizadas, y eso descomprimió muchísimo el tema, porque había muchos diputados que no estaban dispuestos a avalar la privatización del Banco Nación, fundamentalmente en el radicalismo, pero también en Hacemos Coalición Federal. Puntualmente hablo del caso de Córdoba, donde el gobernador Yashora había planteado una de las objeciones más fuertes, te diría, de Yashora. Un banco que tenía ganancias, mostraba balances. Exactamente, era no privatizar el Nación, finalmente quedó excluido de la lista, Palazzo también festejando, secretario del Sindicato Bancario, pero bueno, este capítulo en definitiva recibió 138 votos afirmativos, 111 negativos y 2 abstenciones. Si vos ves, Pato, cómo salió la ley en general, que tuvo 142 votos a favor y 106 en contra y 5 abstenciones, vas a ver que muchos votos afirmativos y abstenciones en la ley en general se trasladaron o se transformaron, mejor dicho, en votos negativos en este caso, no sé si me explico. Diputados que acompañaron o que se abstuvieron en la votación en general, en el caso de privatizaciones votaron en contra, por ejemplo, al sector de manes. Más a favor tuyo, te quiero preguntar, por ejemplo, salvo el tema del tabaco, donde el gobierno tenía una opinión que terminó perdiendo por 5 votos. Digo, una derrota es el tabaco y la otra es Banco Nación, y hay pocas más, me parece, ¿no? En el paquete grande. Claramente, sí. Son las concesiones que tuvo que hacer el gobierno a lo largo de la negociación para poder llegar a la votación un poco más tranquilo, y sin sobresalto, sobre todo. Vamos a ver el detalle en la próxima placa, arrancando con los 138 votos a favor. Y acá tuviste, Pato, por supuesto, a toda la Libertad Avanza, a todo el PRO, mayoría del radicalismo, mayoría de Hacemos Coalición Federal, todo Innovación Federal, que es este bloque que responde a distintos gobernadores. Exactamente. Y también tuviste a los dos diputados de Santa Cruz que acompañaron en este caso. Santa Cruz tuvo un juego bastante particular, con votos a favor, votos en contra, ausencias en muchas de las votaciones. La verdad que es un juego muy interesante para mirar. ¿Cuál es Independencia, Producción y Trabajo? Bueno, vamos por Santa Cruz. Tuviste también el MID, que es el bloque de Oscar Sago. El MPN. Que tiene un diputado, el diputado Jean Caffilo. Independencia, que son los tres tucumanos que responden al gobernador Jaldo. Producción y Trabajo son dos sanjuaninos, que responden al gobernador Orrego, que también acompañaron. El monobloque, creo, que es Paulo Amodeo de la provincia de Tucumán. Y Buenos Aires Libre, que es la diputada Carolina Píparo y una diputada más. Todos ellos votaron a favor del capítulo privatizaciones. Los tiene Carolina Ramos y pocas más, te digo. Pocas más. Porque el resto englobamos, ¿viste? Son cinco, dale. Yo voy a lo puntilloso. Me gusta mucho ver las faltas de votación. La libertad avanza más, David. Sí, sí, claro. No, la verdad que es interesante ver cómo votan tus representantes, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a los votos en contra. Vamos a ver en la próxima placa. Obviamente, toda Unión por la Patria votando en contra de las privatizaciones. También los cinco diputados del Frente de Izquierda. El Partido Socialista, que tiene dos diputados. Y acá empezamos con algunas sorpresitas. Por ejemplo, Héctor Estefani del PRO, llamativamente un diputado del macrismo votando en contra de las privatizaciones. No lo escuché argumentando. Este hombre acá, a mí me lo ha dicho varias veces, él es un hombre que defiende mucho a su provincia, que es Tierra del Fuego, y él cree que el modelo productivo de Tierra del Fuego no tiene sentido si no es una fuerte presencia estatal. Y él es un gran reivindicador de la prefectura nacional. Tierra del Fuego, todos los senadores van a votar en contra. De privatizaciones. Precisamente porque están en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Claro. Nosotros nos sacan a Aerolíneas Argentinas, no llega un vuelo a Río Grande nunca más en nuestra vida. Eso lo tenemos que defender y ahí vos tenés sectores de unión por la patria y del radicalismo que también van a manifestarse a nivel provincia en contra de las privatizaciones. Bien, seguimos con los votos en contra, hablamos de Estefani Randazzo también, Florencio Randazzo votó en contra. Miremos que una de las empresas a privatizar, por ejemplo, es la Sociedad Operadora Ferroviaria. Ahí puede haber un motivo por el cual Randazzo, que la verdad que tiene un perfil bastante bajo como diputado, en este caso se diferencia del resto de Hacemos Coalición Federal y decide votar en contra. Ahora, también Margarita Stolwizer y Natalia de la Sota, en estos casos es más previsible que hayan votado negativamente. Y después tenés al grupito de radicales disidentes, hablamos de Facundo Manes, Pablo Juliano, Fernando Carvajal y Marcela Colli, que también votaron en contra. Pero te pregunto, Caro, al margen de Banco Nación, ¿se pudo evitar con la votación de los presentes, los que están nombrando, alguna otra privatización o no? Yo creo que no, pero bueno. No, no, por eso tengo la misma sensación. Sí, sí, en este... No, como mencionaste el tema ferroviario, dije que a lo mejor no había visto en detalle el tema ferroviario por Randazzo. No, no, cada votación de cada capítulo fue evaluada puntillosamente con el poroteo. Esto se hizo los días previos a la votación entre funcionarios y jefes de bloque. Vieron capítulo por capítulo y los votos estaban. Está bien. Así que, en ese sentido, nada para especular, digamos. Sí, y hay una aclaración, Caro, que ese poroteo que estás mencionando era clave porque si había una empresa que se te caía, se te caía todo el capítulo. Claro. Y se te caía solamente esa empresa. O sea, por eso lo de Banco Nación. Exacto, exacto. Por eso deciden eliminar al Banco Nación. Bien, vamos a las dos abstenciones. En la próxima placa, una fue la de Mónica Frade de la coalición cívica. La coalición cívica estrenando, de alguna manera, su rol de bloque independiente, ¿no? Todavía no estaba formalizado, pero ya empezaban a moverse los diputados de manera diferenciada. Frade que es abogada laboralista, si no me equivoco. Es abogada laboralista, exactamente. Y también la abstención de Pedro Galimberti de la UCR, un hombre muy escuchado dentro del sector de Manes, ¿no? Sí, sí. Que viene de ser intendente de su localidad en la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos. Yo lo veía más conservador dentro del radicalismo, pero no, está muy pegado a Manes. Exactamente. Vamos a ver ahora un breve repaso de las empresas, que ya no son tantas. Recordemos, Pato, que el proyecto original de la IBA-SES tenía 41 empresas a ser privatizadas. Y hablamos de nueve empresas ahora, más dos que van a tener un régimen especial. Las cuatro empresas que van a estar sujetas a privatización total son Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo, que Intercargo es la empresa que se encarga de todo lo que es el trabajo terrestre de los aeropuertos. Después tenés empresas sujetas a privatización o concesión. Y ahí en la lista figuran AISA, Agua y Sanamiento Argentino, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales. Y vamos a una de las últimas placas, que acá tenés dos empresas, que son Núcleo Eléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Estas dos empresas van a estar sujetas a un régimen especial, que es propiedad participada más control estatal o participación mayoritaria del Estado. De alguna manera se las pone a salvo medianamente. No va a ser todo capital privado, sino que el Estado va a tener participación mayoritaria. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Bueno, no nos vamos a meter en el detalle tan estricto, pero sí mencionar que la bicameral de seguimiento de privatizaciones va a tener un rol importante porque va a recibir información por parte de la AGN y de la CIGEN. Vamos a ver eso en la próxima placa. La AGN va a tener que evaluar el cumplimiento de aspectos legales y financieros del proceso de privatización. La Auditoría General de la Nación, que ahora está próxima a designar nuevas autoridades. Y la CIGEN elaborará informes patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Va a haber una sinergia entre el Congreso, la CIGEN y la AGN. Es un procedimiento que se fue ajustando bastante a lo largo del debate de la ley base porque acá la oposición de Valvista pidió que haya mayor transparencia en el proceso, que estén todos los números sobre la mesa. Porque recordemos que la sanción de la ley base no significa que automáticamente estas empresas vayan a ser privatizadas, sino que va a haber toda una evaluación del procedimiento y de si son factibles de privatizar o no. Pero bueno, sin duda es un logro importante para el gobierno el avance de este capítulo, más allá de que, como decía antes, sufrió bastantes recortes. Última pregunta, digo, la gran cuestión cuando uno consulta sobre lo que va a pasar con esta ley base en el Senado es el tema ganancias, que no le cierra a senadores de muchas provincias, básicamente de la pampa para abajo. ¿Viste, escuchaste algún cuestionamiento por el tema privatizaciones en alguna provincia? Bueno, lo que mencionamos de Tierra del Fuego, hasta ahora yo no he escuchado otros cuestionamientos sobre privatizaciones. Obviamente sí es de Unión por la Patria, pero hay que ver cómo se comporta este conglomerado de senadores. Todavía está recién, no empezó todavía el debate. Entonces muchos senadores dicen, queremos leer el texto, no queremos hacer una escribanía, lo dijo Edgardo Cueyder anoche. Queremos revisar, no tenemos todavía un pronunciamiento para realizar, ¿no? ¿Alguna última información, Cafferata, algún último dato que usted siempre tiene cosas para contar? No, prestemos atención porque dentro de dos semanas iba a participar el jefe de gabinete, Nicolás Pose, iba a dar el informe que todavía no había dado. Recordemos que un mes llegó a la Cámara de Diputados y otro lo tiene que dar en el Senado. Bueno, iba a dar su primer informe de gestión dentro de dos semanas, pero acá surge el problema de que se puede llegar a superponer con la fecha que está pensando el oficialismo para sesionar y a eso sumarle un problema más, que Javier Milei es probable que esté viajando durante esa semana al exterior y cuando eso sucede es la vicepresidenta, Victoria Villarueva, que es presidenta del Senado, tiene que pasar a ocupar la presidencia. Por lo tanto, dejando vacante y teniendo que ser ocupada la presidencia del Senado por el presidente provisional Bartolomé Abdala, que bueno, eso es complicado para temas tan sensibles como la presencia de Pose y la sesión, así que hay que ver ahí cómo se manejan los temas. ¿Dónde tiene que venir primero, a diputados o a senadores, Pose? Va a ir primero a Senado, sí, que es una Cámara un poquito más amigable, no sé si amigable, pero en todo caso es más fácil de controlar, es más fácil contar 72 que 257. Esa es María Cafferata, María, muchísimas gracias, nos estamos viendo el próximo lunes, Carolina Ramos, nos vemos en cualquier momento. Así es, gracias Pato. Nada más, gracias, buenos días enseguida a la continuidad de DTV. Chau, chau. Chau.